Estamos de regreso y está en la línea precisamente Carmen Pizano. Carmen, gracias por tu comprensión. Por nada, Armando. Gracias. Sí, muy importante la información que daba el Procurador Carlos Amarripa. Sobre todo porque nos habían dicho en el municipio que ya estaba detenido el policía que está acusado presuntamente de encubrir la huida de su excompañero y parece que no es cierto. Carmen, te propongo algo. Tenemos aquí el audio de cuando el secretario Juan Ignacio Martín Solís informó de la contratación de Transparencia Mexicana. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Me parece perfecto. Para después comentar sobre eso el comunicado de Transparencia Mexicana. Vamos a escuchar a Martín Solís. A ellos los contratamos en junio del año pasado, pero no trabajan todo el día para nosotros, sino cada vez que nos requieren información o nosotros vamos o ellos vienen y ellos contabilizan las horas de sus consultores. Y es un reporte que nos mandamos. Este mes usamos 10 horas de consultor, este mes usamos 7 horas, este mes no usamos nada. Entonces, ¿cuánto millón que menciona es por todo el año? Es un estimado por todo el proceso que nos va a acompañar Transparencia. ¿Cuánto le está costando una hora? Ellos tienen diferentes tarifas dependiendo del nivel del consultor. Van desde 3 mil pesos la hora hasta 250, 300. Si es nada más levantar información y hacer algún chequeo. Previamente le había dicho a los diputados que estaban ayudándoles en las licitaciones, ¿no, Carmen? En algunas licitaciones importantes. Así es. Esto fue, de este audio, de este incerto, fue durante la entrevista, pero ya se le había comentado a los diputados. Incluso había sido cuestionado por el coordinador de la fracción del Verde, Sergio Contreras Guerrero, por erogar un millón de pesos extra cuando ya se tiene una Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas que tiene un presupuesto de más de 200 millones de pesos y que no está haciendo también su trabajo la secretaría a cargo de Isabel Tino Cotorres. Pero bueno, él decía, siempre necesitamos un organismo externo para que nos ayude en la vigilancia de la licitación. Eso lo dijo Juan Ignacio Martín Solís el 25 de marzo, hace un par de días en las comparecias. Así es, muy reciente. Bueno, preocupa que el Secretario de Finanzas, una de dos, o tenga mala memoria, o nos esté mintiendo, o en tercer lugar, también lo diría yo, esté siendo mal informado por sus colaboradores. Y entonces, el día de hoy se produce una aclaración, un desmentido de Transparencia Mexicana, que es de lo que nos estabas hablando hace unos momentos cuando interrumpimos la llamada. Así es, Hernández. Bueno, también comentarte que durante la comparecencia, Ángel Isidro Macías, el subsecretario de Administración, es que se me confunde siempre si es subsecretario de Administración o de Finanzas, pero bueno, Ángel Isidro fue el que hizo la precisión del monto, también para dejarlo claro, que fue él quien ante los diputados estimó el millón de pesos que se le pagaría Transparencia Mexicana. Y en relación, bueno, ya a la carta enviada, está dirigida a... A ti. ...y a mi compañera Denise Hernández, porque también me ayudó con información en esta nota, y la firmamos las dos. Entonces, esta carta va dirigida para nosotras dos, y comenta que en relación a la nota que se publicó el 25 de marzo en Zona Franca, titulada, el gobierno de Guanajuato pagará un millón de pesos a Transparencia Mexicana para supervisar la licitación de medicamentos, se informa que Transparencia Mexicana no tiene ninguna relación contractual... Hay un error ahí, sería contractual. Sí, contractual, sí, es que dice contractual, pero ninguna relación contractual vigente con el gobierno del estado de Guanajuato. Y por lo tanto, Transparencia Mexicana no ha recibido, ni tendría por qué recibir contraprestación alguna relacionada con el monitoreo de las licitaciones públicas. Y bueno, ya da una serie de señalamientos de la nota que se publicó en Zona Franca, y te comento, menciona Transparencia Mexicana que sí se le solicitó la colaboración para la adquisición de medicamentos para el Seguro Popular y para la adquisición de tabletas del programa Sinergia, pero ninguna de las dos participaciones se concretaron, ni tampoco se formalizó ningún contrato al respecto. Muy delicado esto, Carmen, te interrumpo para comentarte, porque el programa de tabletas está levantando polémica. Ya no es Sinergia, es programa de inclusión tecnológica, pero es la misma compra de tabletas, nunca se hizo como Sinergia, se hizo como inclusión tecnológica, y Transparencia Mexicana que fue invitada inicialmente, después le dieron esquinazo y la dejaron fuera. Continuamos. Así es, y bueno, ya nada más para comentarte que esta carta viene firmada por Mónica Gabriela Ramírez Quijada, coordinadora de la unidad de monitoreo de procesos de Transparencia Mexicana AC. A ver, pero ahí hay una parte importante donde se refiere a la ampliación de los contratos para Intercontinental y DIMESA. Eso es muy relevante. Así es, y bueno, también dice que Transparencia Mexicana no ha tenido ninguna supervisión o no ha dado su visto bueno para que se pueda ampliar el contrato con ambas empresas. Esto también lo señalaba el secretario de Finanzas, que dentro del acompañamiento que estaba haciendo Transparencia Mexicana, bueno, pues también no había, no se había opuesto a que se ampliaran los contratos a ambas empresas que actualmente abastecen de medicamentos a pesar de las sanciones. Y bueno, en este sentido, también Transparencia Mexicana hace estos señalamientos, que no ha tenido ningún tipo de asesoría en este sentido para el gobierno de Guanajuato. Muy bien. Y dice que lo informarían públicamente si así lo hicieran. Bueno, pues relevante este comunicado sobre una nota publicada en Zona Franca, publicada en otros medios también después de la comparecencia del secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, ante los diputados. Entonces, vamos a seguir investigando esto, Carmen, porque qué pasó con ese millón de pesos, dónde se lo gastaron, si es que se lo gastaron, ¿no? Mira, de hecho en la misma comparecencia se precisó que todavía no se había pagado nada a Transparencia Mexicana. Correcto. Es un estimado… El gobernador habló también, ¿verdad? Sí, sí. Es un estimado de lo que se cobraría, pero todavía no. Hasta el final del contrato se le pasaría la relación de obras y entonces ya se erogaría este recurso. Hoy en la mañana, cuando estuvo el gobernador para el Día de las Flores aquí en Guanajuato Capital, le preguntamos sobre este desmitido de Transparencia Mexicana y confirma que el gobierno del estado no ha firmado ningún contrato con transparencia. También está desmintiendo al secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís. Y, bueno, Miguel Márquez señaló que no se ha firmado un contrato con el organismo para que oriente al gobierno estatal en el proceso de licitación, pero sí tuvo un acercamiento con el titular de Transparencia Mexicana. Vamos a escuchar lo que comenta Miguel Márquez Márquez. Adelante. Han estado, precisamente, han estado revisando el proyecto. No se ha firmado como tal, tengo entendido el contrato. Pero esto no es la primera vez, lo han hecho desde que yo estaba antes en el gobierno del estado. Y es algo natural, es algo normal. Donde Transparencia Mexicana en algunas de las licitaciones se invite, para que sea parte del proceso. Eso, sin ningún problema. Ahora, como no ha habido la licitación, no ha habido el contrato como tal. Pero sí hubo el acercamiento. Yo, personalmente, estuve con Eduardo Bojorquez, el director de Transparencia Mexicana. Personalmente, yo le planteé el tema. Y, efectivamente, ha sido un acompañamiento, si ustedes quieren, orientación. De orientación hasta ahí. No se ha llevado a cabo más. Bueno, pues si es un buen consejo nada más, pueden hacer caso o no. No hay un compromiso firme para que Transparencia Mexicana rubrique que está participando en estos procesos y dé un testimonio. ¿Correcto, Carmen? Pues bueno, así termina la semana. ¿Va a trabajar el gobierno la próxima semana? El gobernador tiene agenda, creo que hasta el miércoles. Y descansaría nada más Juárez y Viernes. Por lo mismo, que ya viene la veda electoral, seguramente no quiere desaprovechar los días que le quedan. Algunos listones que cortar por ahí. Así es, todavía. Bueno, Carmen, muchas gracias por tu información muy oportuna. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego.